Y los atletas han respondido de una forma impresionante como lo hicieron el año pasado. Tenemos 69% del cupo lleno, equivalente a 4.820 corredores oficialmente inscritos. El cupo máximo es de 7.000 atletas. Al llegar a ese cupo, las inscripciones se cierran. Esto puede ocurrir antes de la fecha de cierre del evento. En esta ocasión, a diferencia de años anteriores, 5 puestos en la categoría nacional a ser premiados. 300 agentes de la policía municipal que van a resguardar la seguridad del evento. Y además de que la seguridad vial está totalmente resguardada por más de 350 agentes de la policía municipal de tránsito. Que además de, van a hacer la coordinación de las rutas alternas para mantener la movilidad de la ciudad. Entonces, todo es muy sencillo. Es fácil entrar a la página web, a la sección noticias, descargar el listado. Ahí va a poder encontrar usted el listado de atletas élite únicamente y el listado de atletas general de toda la competencia.